Chile con estilo, platos típicos, salud y vida, turismo y viajes, moda y belleza, empresas y pymes, todo en Chile con estilo. Buenas tardes, mi gente bella de Chile, hoy viernes, maravilloso viernes, damos inicio a un programa de forma maravillosa, espectacular, por supuesto que con todas las energías para que usted en casa desde ya comparte, interactúe con nosotros, justo acá debajo va a haber nuestro contacto de WhatsApp, porque hoy quiero que usted forme parte de Chile con estilo y por supuesto de CanalWap 21.1, vamos con todo, porque hoy lo vamos a dar completamente todo, vamos a interactuar con usted, así que desde ya inmediatamente envíe sus videos, envíe sus mensajes, porque vamos a tener grandes invitados. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado el día de hoy, ustedes en caso se estarán preguntando de quién se trata y es él, uno de los pioneros de Zumba Chile, así que hoy me acompaña, desde bueno, desde toda la trayectoria internacional que él tiene a nivel de Zumba, Rodrigo Díaz, así que bienvenido Rodrigo a Chile con estilo, estoy bien, pero ahora estoy mejor, porque estoy muy bien acompañado, vamos a tomar asiento, ¿qué te parece? Vamos. Bueno, hoy Rodrigo nos visita en Chile con estilo, nos visita en CanalWap, vamos a estar conversando, vamos a hablar de tu trayectoria, vamos a hablar también del Zumba, del Zumba Fest, vamos a hablar también de algo personal por allí, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de todo, Díaz, dijo algo personal y inmediatamente hicimos hablar de todo el Zumba. Sí, no, dije algo personal y lo dije con toda la intención y te di la cara como que cuidado con lo que me preguntan. Hablemos un poquito de ti, de tus inicios, principalmente, obviamente en el Zumba. Mira, la verdad que un productor chileno quería traer este producto a Chile y la verdad que me preguntó, oye, mira, queremos que tú seas como el embajador de esto, como el rostro visible de lo que va a ser la marca Zumba. Yo la verdad que estaba buscando como materializar un poco el éxito que había tenido en Rojo. En Rojo me habían ofrecido cantar. Comenzaste allí, comenzaste en Rojo. Claro, comencé en Rojo, la mayoría de la gente me recuerda por haber ganado la primera generación y querían que cantara en el canal, pues yo le pego mucho al canto, soy afinado y todo, pero no era lo mío, sentía yo. Y andaba en búsqueda de poder grabar un DVD y así llegué a este productor que luego me convirtió en el primer instructor de Zumba y así empecé. Claro, ¿no? Y que Zumba ha sido toda una revolución a nivel internacional, o sea, no solo aquí en Chile, sino que es como, digamos, una compilación mundial. Exactamente. Yo creo que el éxito que ha tenido Zumba es porque tiene una fórmula de pasos sencillos, ¿verdad? que en el fondo lo que permite es que las personas tengan una experiencia en la clase, no buscan la perfección de los pasos, pero sí que la gente pueda vivir la experiencia de gritar en una clase, de sudar, de generar endorfina, de poder bailar la hija, la mamá y la abuelita, las tres pueden estar haciendo, o ahora también el papá, porque los hombres cada vez se están integrando más a las clases. Así que, nada, esa es la fórmula y eso ha sido lo que ha cambiado un poco también la salud de los chilenos. Que hoy día Zumba es una de las disciplinas más practicadas en Chile por las mujeres y eso es muy bueno también porque ha bajado los índices de obesidad, el sedentarismo, personas que quizás antes no tenían mucho feeling con el gimnasio, pero sí con Zumba pueden ir a bailar en una multicancha o pueden ir a bailar en una sala. ¿Qué crees tú que es como la diferencia, sobre todo para la gente que está en casa, que no saben todavía si es bailo terapias, si es baile entretenido, como esa fusión, Zumba viene siendo como un mix de los dos o viene siendo como una creación nueva? Es completamente diferente, acá lo que, antes que llegara Zumba conocíamos el baile entretenido, yo nací del baile entretenido, hacía clases de eso, pero Zumba tiene una fórmula en sus coreografías, un paso para cada parte de la canción, tú desglosas la canción, entregas un paso básico y ese paso básico se va construyendo en progresión. Tú muestras el paso base y con las semanas tú le vas agregando variaciones de tiempo, variaciones de brazo y las variaciones musculares, que son las variaciones fitness, que tú le agregas a la coreografía, entonces las personas no saben que están haciendo un ejercicio muscular, porque tú lo disfrazas, creen que es parte de la coreografía, pero en el fondo lo que estás haciendo es maximizando sus beneficios, porque estás incorporando el fitness en una coreografía de baile. Esa es la gran diferencia que tiene con los otros programas. Fíjate que yo estuve más o menos investigando, o sea, he hecho Zumba que sí dos o tres veces en mi vida, te voy a ser sincera, he hecho más que nada bailotear. ¿Esta será la tercera? Exacto, esto va a ser como la tercera vez que voy a hacer Zumba en mi vida, pero fíjate que estuve investigando que tiene alrededor de 400 a 50 calorías que se pueden quemar en una actividad, o sea, que hoy no sabemos cuántas vamos a quemar. Esperemos que muchas. Sí, la verdad, la primera clase no se quema en tantas calorías porque obviamente uno se está aprendiendo la rutina, pero las rutinas no se cambian, van variando, todas las semanas va desapareciendo una canción e integrando una, lo que te permite poder aprenderte bien la coreografía y cuando ya te la sabes ahí uno le da todo. Puedes quemar entre 400 y 800 calorías dependiendo de la intensidad con la que tú realices la clase. Ahora, también hay que decir que los resultados vienen cuando uno tiene una alimentación saludable. No puedes hacer Zumba y después salir a comerte más de lo que quemaste. Eso es súper importante porque también es bueno recordárselo ahí a las amigas. Claro, y esa parte también de la vida saludable es como lograr ese equilibrio entre decir, bueno, voy a alimentarme bien, pero además voy a complementarlo con el Zumba y quizá lo mejor también con el gimnasio. O definitivamente es mejor, si haces Zumba, no entrenar. Mira, yo siempre recomiendo, el Zumba es un ejercicio prácticamente cardiovascular en su totalidad, a pesar de agregar variaciones musculares, es un ejercicio cardiovascular. Siempre es bueno hacer otros tipos de ejercicios, por ejemplo ejercicios de musculación, de fuerza, que eso también va a ayudar a mantener la masa muscular. Con las máquinas. Exactamente, y ejercicios de flexibilidad como una clase como yoga, como pilates, eso también va a ayudar al cuerpo. Cuando tú logras mezclar estas tres áreas, yo creo que estás ahí ya haciendo un entrenamiento completo. Claro. Cuéntame algo, Rodrigo, ¿cómo crees tú que has logrado evolucionar desde que comenzó Zumba, que hace muchísimos años, que de hecho vamos a hablar más tarde, del creador de Zumba, que viene a Chile, vamos a estar conversando de eso, pero cuéntame tú, ¿cómo crees tú que has logrado evolucionar la trayectoria de Zumba, sobre todo aquí en Chile? Mira, Zumba ha evolucionado mucho, yo estoy en esta marca desde el año 2006, ya son 18 años, y cuando yo partí, la clase de Zumba era general. Hoy día Zumba tiene especialidades, por ejemplo si tú quieres una clase para niños, está Zumba Kit, clases para niños de 4 a 6, y de 7 a 11 años. También está Zumba Gol, para la tercera edad, que es un programa que disminuye todo el impacto de las coreografías, especialmente para las personas de la tercera edad, y también para personas que tienen movilidad reducida. Ah, eso es importante. Súper importante. Después está Agua Zumba, que trabaja con la resistencia del agua, entonces todos los pasos básicos que tú aprendes en Zumba regular, los modificas para trabajar con la resistencia del agua. Entonces cada disciplina tiene una ciencia distinta y una metodología distinta. Por eso que Zumba ha crecido tanto, no tan solamente en Chile, sino que en el mundo entero, porque empezó a especializar su educación, su rango etario también, empezó como a preocuparse, porque los niños no necesitan el mismo método de aprendizaje que los adultos. Los niños necesitan otro tipo de aprendizaje. Y como te decía, los adultos mayores tampoco pueden soportar el impacto que quizás tiene una clase de reggaetón en una clase normal. Sí, sí, totalmente. O sea, de hecho, no sé si mi mamá pueda persistir la misma, digamos, la misma vitalidad que tengo yo. No creo. Por eso es importante saber que existen estas disciplinas y tomar esas clases que están presentes en Chile en diferentes lugares. Claro, cuando hablamos también de que viene Beto Pérez, colombiano, y que tú vas a ser su contraparte, que estás aquí en Chile, hablemos de este evento, el Zumba Fest, que tiene casi una década que no se realiza. Sí, bueno, el Zumba Fest va a recibir a Beto Pérez, el creador de Zumba, que tiene una historia maravillosa. Además, va a hacer una capacitación el día viernes 26 para formar nuevos instructores. Y el gran evento lo tenemos el sábado 27 de abril en el Estadio Centenario de la Florida. Las puertas se abran a las 2 de la tarde. Va a haber un pre-show con muchas sorpresas, con cantantes, con bailarines. No puedo adelantar mucho todavía porque... Se esperan 7000 personas a prox. Sí, se esperan 7000 personas. Ojalá que lleguemos a cumplir esa meta. Si no, igual lo vamos a pasar muy bien. Y, como te decía, va a haber un pre-show y la clase, la masterclass del creador de Zumba parte a las 18 horas. Exacto. Así que, bueno, probablemente nosotros estemos allí. Quedan algunas entradas. Muchas de ellas ya están agotadas. Estuvimos investigando allí. De hecho, por ejemplo, la de tomarse la foto ya está agotada. Esa se agotó de inmediato. Creo que duró dos días. Y ahora, también importante decirlo, Nay, que estamos con el Black Friday. Por lo tanto, todas las entradas, las VIP y la entrada general están con 40% de descuento. Están muy económicas. Así que vayan, cómprala en goldenpass.cl. Claro, de hecho, creo que vamos a colocar ahora, Rodrigo, lo que es la página web para que la gente también pueda ingresar y tener allí el cáctor de pantalla en honor al tiempo que la gente también está viendo en la televisión, pueda ahora ingresar a la página web, hacer sus compras. Están con 40% de descuento. Y ya con eso, yo creo que la gente directo el 27 de abril va a estar allí. Además, que quiero hablar también de que son seis horas. Sí, van a haber muchas sorpresas. También van a haber actividades para los niños. Los niños entran gratis. Menores de 12 años entran gratis. Buenísimo. Y eso también le va a permitir a la familia poder ir a hacer ejercicio, actividad física en familia, en patota, digo yo. Claro. Así que es un súper lindo evento. Va a tener una producción. Van a haber food truck para que lleguen tempranito, para que coman, para que se alimenten, para que se hidraten también y lo pasen increíble en el Zumba Fest. Este tipo de eventos, Rodrigo, estas seis horas aproximadamente son, digamos, continuas, son seis horas de baile. ¿Cómo manejan esa dinámica? Cuéntame un poquito. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir. Este va a ser la primera vez que voy a ir. Mira, las puertas se abren a las dos de la tarde. Ok. Para que la gente pueda disfrutar, como te decía, de los food trucks y de las otras entretenciones que van a haber ahí. Pero el pre-show parte a las cuatro de la tarde. Es decir, la actividad parte a las cuatro de la tarde y la masterclass de Beto Pérez va a ser a las 18 horas. Con eso cerramos. Justo en pantalla, ahora sí, Rodrigo, está saliendo la página del Zumba Fest para que la gente también pueda ingresar. GoldenPass.cl GoldenPass.cl Allí, bueno, pueden verla, pueden comprar sus entradas. Bueno, qué mejor invitación directamente que es de Rodrigo que va a estar allí, que va a conversar. Tienes toda la energía súper pro para hablar con la gente. Entonces, yo creo que ya la gente se motiva. ¿Va? Y bueno, nada, vamos a seguir entonces también en la cuenta de Beto Pérez que va a estar aquí también en Chile el 27 de abril para que la gente también tenga la oportunidad de ir. Sí, exactamente. Bueno, Beto llega el día jueves en la mañana, así que vamos a tener la posibilidad de poder ir a buscarlo al aeropuerto. Lo vamos a regalonear con harta comida chilena, con harta cosa rica como regaloneamos nosotros a los extranjeros cuando vienen acá. Así que nada, ansiosos de que llegue ese día pronto para poder aprender de nuestro líder máximo que es Beto, que además es un genio con todo lo que ha hecho en el mundo. Claro, cuando hablamos de la vida personal tuyo me refería a cómo llevas la alimentación. Ah, qué bueno. Pensé que me hubieran nada de parejas, nada de esas cosas, esas cosas para después con un traguito. Muy bien. Hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, pero hablemos de la alimentación. Allí quiero ahondar un poquito en la vida sobre todo saludable. Hablemos un poquito de qué tipo de comida tienes, es muy difícil que sea, te veo que tienes muy buen cuerpo, tienes muy buena figura. La gente que está en casa dice, bueno, practico zumba, tengo que tener un régimen alimenticio muy difícil para poder lograr tonificar en este caso, hablemos un poquito de eso. Mira, yo lo dije anteriormente, la alimentación es súper importante, debe ir acompañada de actividad física, pero yo tampoco me mato tanto ni me prohíbo tantas cosas, trato de comer de todo pero equilibrado. O sea, no me voy a comer más calorías de las que en el fondo me voy a gastar. Si yo sé que por ejemplo hay una semana en que no voy a tener la posibilidad de hacer tanto ejercicio, trato de cuidarme un poco más con las calorías y trato de cuidarme un poco más con la alimentación. Cuando estoy full actividad física no me fijo en lo que como porque mi cuerpo está gastando tanto y necesito meterle para poder andar power y para poder hacer las clases y para poder hacer todos los eventos. Pero sí me preocupo de comer poca grasa, de comer harta proteína, de suplente. ¿Carbohidratos pocos? Carbohidratos pocos pero también los carbohidratos son necesarios, a veces la gente cree que hay que sacarlos por completo y no, los carbohidratos también te ayudan a mantener energía, por supuesto, es la energía que necesitamos para poder andar contentos, felices. Entonces sí, trato de comerlo ojalá antes de las 6, 7 de la tarde. Ya después de las 7 de la tarde los carbohidratos están prohibidos. O sea, pizza a las 9 de la noche imposible. Pero también lo he hecho pero no todos los días. Si es un día bien y llegan los amigos, sí, por supuesto que sí. O sea, pasen la pizza por favor y ahora sí que se venga la pizza. Si hay zumba, si uno se mantiene activo, la verdad que es más fácil poder darse esos gustitos. Cuando eres sedentario, además tienes, por ejemplo, vicios como fumar o te gusta mucho el alcohol, chuta, y no haces ejercicio y no te alimentas bien, entonces ahí sí que estamos en un problema. Yo creo que uno siempre tiene que buscar el equilibrio en todo, no pasarse tampoco para el otro lado, estar siempre con la dieta y la dieta y la dieta porque el cuerpo también se estresa. Sí, total. Entonces tratar de buscar ahí el equilibrio justo entre lo saludable pero lo rico también. Claro. Hay un mito por allí, Rodrigo, yo no sé, seguramente lo has escuchado porque es algo muy común y es que dicen que tomarse una copa de vino equivale a un día de ejercicios. Mentira. ¿Tú qué crees de eso? Eso, apuesto que lo dijo alguien amante el vino. Seguramente sí, pero yo te voy a hacer mi mea culpa. Yo a veces me tomo mi copa de vino y yo agarro mi copa y digo ya, este fue mi día de entrenamiento de hoy. Entrenamiento de bíceps. Exacto, exacto ese. No, una copita de vino por supuesto que no hace mal y sobre todo si es cenando y compartiendo con alguien, súper bien. Ahora, si la copita de vino es todos los días y no es una y son dos y tres, ya es distinto. Pero sí, como te dije, yo creo que uno tiene que mantener un equilibrio en la vida porque si no, uno se estresa, uno no puede vivir todo el tiempo a dieta pesando la comida. Sí. Si vas a la casa de unos amigos, a veces me ha tocado llevar como mi propia comida para cumplir con mi dieta, pero no siempre así. Yo creo que hay época, hay época. Hay época en que me relajo y hay otra época en que quiero estar más fit, que viene el verano, que voy a viajar y me preocupo un poquito más de la alimentación. Claro, cuando hablamos de los pasatiempos, los pasatiempos de Rodrigo, ¿cuáles serán? Porque obviamente esto es como un trabajo, pero este trabajo tuyo es interesante, o sea, es divertido, bailas, disfrutas, conoces nuevas personas, o sea, es todo entretenido. No, mira, es entretenido, pero también cuando viajo por trabajo, cuando me toca capacitar instructores, estoy todo el día prácticamente trabajando y es súper agotador, pero disfruto mucho de mi trabajo. Ahora, mis pasatiempos en la playa, o sea, cada vez que puedo viajar irme al Caribe, a la playa, el agüita calentita, ese es mi mejor pasatiempo y en la casa me gustan las plantas. Ah, sí. Sí. O sea, ya llegué hasta esa edad. Ya llegué a la edad, yo no he llegado todavía, no he llegado a la edad de las plantas. Me encantan las plantas y me encanta pintar, no pintar cuadros, nada de eso, me encanta pintar la casa, como las murallas, ya esta semana voy a pintar todas estas murallas, la próxima voy a pintar arriba, me encanta, me relaja, ¿sabes por qué me gusta? Porque me desconecta el teléfono. Eso es importante. Se me olvida el celular y ahí encuentro, cuando encuentro una actividad que hace que se me olvide el teléfono, yo digo, ahí es. Claro, eso es importante y hoy en día es importante realmente, sobre todo la gente que está en casa, tomarse ese tiempo de desconectarse y de quizá tener una conversación más amena que no sea con el teléfono porque hoy en día tú sales con cualquier persona, amigo, familia, hijos, lo que sea que tengas y siempre tienen el teléfono. Sí, qué sensación tan desagradable. Y es automático, es automático, a veces uno no quiere tomar el teléfono, pero la mano se te va y uno constantemente está recurriendo a ese recurso, entonces igual es bueno encontrar esas actividades, yo digo, como el detox del celular. Claro. Bueno, cuéntame algo, Rodrigo, ¿qué dices tú? Bailamos, hoy es viernes, yo me había traído estos guantes porque yo quería ponerle un poquito de color al programa hoy, me traje estos guantes, ¿qué dices tú? Nos aventuramos a bailar. Tú dijiste, es viernes, mi cuerpo lo sabe, así que vamos arriba. Vamos a ver, voy a dejar mi teléfono acá. Te tengo que confesar, yo bailo, yo bailo, pero hoy, obviamente, no hay punto de comparación, tú eres el experto. No, pero esto es fácil. Sí, tú dices. Pero por supuesto, mira, lo bailan la señora arriba de 60, 70 años, igual, así que nosotros también lo vamos a poder bailar, todo el mundo lo puede bailar. pero vamos a ver quién nos va a tirar el DJ. Ah, Zumba, el limbo. Mira, mira, arriba. Ahora. Repite. Y abajo. Y. Para atrás, vamos, mira. al otro lado. Y para acá. Ok. Mira, otro paso. Para allá. Y eso es todo. Eso es todo. Una vez más. Vamos. Cambia. Bien. Queda. Bronceado y el calor. Y eso es todo. Eso es todo. El último paso, mira. Eso. Bueno, ¿y en tacos? ¿Y en tacos? ¿Qué tal? No, en tacos más difíciles. En tacos más difíciles, no te creas, la gente en casa cree que... Brazos arriba, mira. Y eso fue todo. Y esto se repite muchas veces, mira. Vamos, repite. Una más. Último. Un aplauso. Eso. Bueno, bailamos, ahí vamos. Ahí vamos. Oye, nos movimos. Bueno, nos aplaudieron, esa es la parte importante. Gracias. Nos movimos 30 segundos y yo ya empecé... Sí, a sudar. ...el calorcito. ¿Te das cuenta? Lo que puedes hacer una clase de una hora. Imagínate, y no es nada, o sea, es fácil, sí es cierto, es fácil, para la gente que está en casa que nunca ha hecho zumba, como es mi caso, es fácil los pasos, lo que hay es como que agarrarle ritmo y quizá no utilizar tacos. No, por supuesto que no, los tacos hacen daño. Hacen no y hacen cómoda. Claro. Pero es muy sencillo, el zumba tiene que ser fácil, no tiene que frustrar a la gente, tienen que disfrutar de la música, tienen que disfrutar de la energía de la clase. Claro, así es. Bueno, Rodrigo, vamos a una pausa comercial y al regreso vamos a seguir conversando y dejamos a todos invitados a que sigan la página de... ¿Cuál página? ¿Cuál quiere? La página, no, la página para que compren las entradas. GoldenPass.cl GoldenPass, esa, esa misma es, así que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Chile con estilo, Canal Watt 21.1, por supuesto que estamos completamente en vivo, todo puede pasar, ha pasado de todo, yo estoy practicando detrás de cámara los pasos con Rodrigo, bueno, allí me toca practicar un poquito más porque ustedes saben que yo le pongo, pero yo le pongo, señor, yo le pongo, hoy es viernes, nuestro cuerpo lo sabe y ya tengo grandes invitados también que me acompañan el día de hoy, no solo Rodrigo, sino además que nos visita hoy, Miss Mundo Chile, Ambar Centeno, bienvenida a Chile con estilo. Hola, muchas, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación y es mi primera entrevista en vivo en Chile, así que gracias a todos los que están sintonizando y acompañándonos. Así es, Ambar, hablemos un poquito, regresaste de India, fuiste, diste lo mejor de ti, grandes vestidos, o sea, una experiencia inolvidable, hablemos un poquito de cómo fue ese regreso y cómo te recibe, por supuesto, Chile. Bueno, el regreso fue largo, debo decirlo, porque terminó el Miss Mundo y no me devolví inmediatamente, sino que me tomé algunas semanas para poder recorrer, no India, porque llegué antes al concurso, entonces ya había podido recorrer y conocer los lugares más icónicos de India, pero luego de eso fui a Turquía, donde pude visitar Estambul y Capadocia, anduve en glúbero estático, que era el sueño de... ¿Y te tomaste las fotos con los vestidos o no? Ay, no, no, no alcanzo a hacer eso, pero ya tenía varias fotos con vestidos, entonces había que cambiar un poco el mood, pero sí pude andar en Globo, luego de eso fui a Grecia, visité los templos antiguos de los griegos, aprendí y reviví también, como recordé mucho de la cultura y la mitología griega, y luego viajé a África, a Marruecos, para terminar en Madrid, una semana de calma y volver a Chile con las energías renovadas, sí a desarmar muchas maletas, devolver muchos vestidos, y ahora estoy acá con nosotros. Claro, se fue, o sea, cuando saliste, se fue una persona, regresó otra persona con más experiencia, con una trayectoria increíble, obviamente con mucho que contar, ¿qué aprendizaje tienes? O sea, bueno, tuviste varios, estoy segura que sí, pero ¿cuál es el aprendizaje más grande que tuviste en esta experiencia que viviste? Yo creo que es difícil elegir un aprendizaje, pero sí me quedo con que no hay límites, o sea, que los límites definitivamente los ponemos nosotros, y que a lo largo de nuestra vida, con las cosas que vamos realizando, con quienes nos rodeamos, podemos ir ampliando cada vez más esos límites, y atrevernos un poquitito, como a salir de la zona de confort, porque eso es lo único que nos va a permitir, seguir creciendo, seguir aprendiendo, y desarrollándonos como persona, tal como tú dijiste, yo me fui como una mujer, y volví de vuelta con tanto aprendizaje, inspirada por tantas mujeres de todo el mundo, que creo que maduré, fue como un intensivo de madurez, y de conocimiento y de aprendizaje maravilloso, que estoy muy agradecida de haber vivido, y de poder compartir eso también con quienes vayan luego a competir, y por supuesto con mis familiares, fíjate algo, bueno, Rodrigo, Sí, yo le quería hacer una pregunta, porque siempre uno ve que en los concursos de belleza, Venezuela como que arrasa, es como que todos esperan a la venezolana, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sentiste en ese sentido? Porque ellos tienen mucho apoyo, y a veces las candidatas chilenas, si bien tienen el apoyo de las personas que organizan, pero tienen que poner mucho como de su parte, como mucho de la familia, mucho apoyo como personal, más que de marca y cosas así grandes. Bueno, ¿cómo me sentí con Venezuela específicamente o con todo? No, en general, pero es que Venezuela porque es la e-ícona, Tiene como esa característica específica. Bueno, Ariane, que es la, mi mundo Venezuela es un amor, de verdad, un encanto, me llevé muy bien con ella, y con todas las chicas en general, y sí, o sea, su pasarela, por ejemplo, deslumbraba, me acuerdo los ensayos, cuando uno la veía caminar, era como, wow, qué bella, un ángel maravilloso, y creo que compartir con ella, fue muy lindo, pero ¿sabes qué? Creo que si bien todas tuvimos apoyos diferentes, preparaciones muy diferentes, cada una aportaba algo único y especial, entonces era muy lindo cómo podíamos complementar todo eso. Es que son todas lindas, es que qué difícil elegir, porque son todas las mujeres bellas, y además bellezas tan diferentes, morenas, rubias, trilleñas, ojos claros, ojos oscuros, o sea, es muy difícil. Y muy inteligentes, o sea, tuvimos una instancia que es la del G20, no sé si lo siguieron, si pudieron ver un poco, pero que tiene que ver mucho con el belleza con propósito, y este año nos llevaron donde se realizó la conferencia del G20 en India, y cada una tuvo tres minutos para poder hablar de sus proyectos sociales, y escuché los 112 discursos de todas las chicas, y era como, ¡guau! Uno mejor que otro. ¡Qué mujeres tan potentes! Y yo decía, estoy tan orgullosa de estar acá, de poder hablar, bueno, de mi causa, de la razón turquesa, de la disautonomía, y escucharlas a ellas de sus proyectos, y yo decía, estoy en el lugar correcto, o sea, acá es, y me sentía como que me empapaba de nuevos conocimientos, y me inspiraba también al escucharlas a ellas, y ellas también me pudieron decir que sintieron lo mismo de mí, entonces es muy lindo poder compartir eso. Una retroalimentación con todo el grupo, ¡qué bueno! Definitivamente. No, y fíjate que antes pasaba mucho que los concursos de belleza estaban tildados, de que quizás las mujeres eran frías, faltaba como esa inteligencia, y hoy en día los concursos de belleza son belleza con propósito, o sea, eso es algo que hay que destacar, y yo creo que también Chile ha crecido muchísimo a nivel de belleza, se ha aperturado muchísimo, la gente está apoyando más, está aportando más a nivel de auspicio, sobre todo para las mises, para que haya ese crecimiento, no sé si ustedes tienen una opinión muy personal, quizás de fomentar un poco más la belleza aquí en Chile. Sí, yo creo que tal como tú dijiste, Mi Mundo específicamente nació con el belleza con propósito, pero cada vez son más los concursos que amplían esto, y que se preocupan mucho más de cuál es el impacto, porque finalmente son plataformas internacionales gigantes, que las sigue muchísima gente, entonces es un espacio muy importante para poder dar un mensaje, y contribuir de forma positiva a tu entorno y a la sociedad, entonces es muy lindo ver cómo cada año se le da más importancia a eso, yo hoy día vengo de hecho de una actividad con las candidatas del Miss Chile Universo, como saben en Chile el director de ambos concursos es el mismo, estuvimos celebrando el día del helado, y conocerlas a todas ellas, y ver que ellas también tienen sus proyectos sociales, ya que Miss Universe también está trabajando en eso muy potente cada vez más, es muy lindo, como que siento que podemos contribuir desde nuestro lugar, y algo con lo que me quedo, que es como también icónico del Miss Mundo, que es esta frase que en toda la oscuridad, si tú enciendes una vela, ya puedes ayudar y ya puedes ver, entonces si cada uno empieza a encender una velita, porque nunca vamos a poder ayudar a todo el mundo, es muy difícil, pero si podemos con una sola, de poquitito, ya estamos contribuyendo, y eso de verdad es muy lindo. Es importante, claro, Rodrigo, ¿qué dices tú? ¿Crees tú que el Zumba crea un aporte también en la parte de la belleza, sobre todo las Mises? Por supuesto que sí, porque el hecho de que una mujer se sepa mover, le permite sentirse mucho más segura, se siente más empoderada cuando está frente a la vida, entonces me pasa mucho que no recibo siempre mujeres jóvenes, al contrario, recibo muchas mujeres que durante toda su vida se negaron la posibilidad de poder ir a un gimnasio, mujeres que por temas de trabajo, que por los hijos se dejan de lado, se dejan estar, y cuando van a Zumba se hacen, o sea, más que una necesidad, se les hace, es un deseo el querer ir a la clase, por los beneficios físicos, pero también por los beneficios psicológicos, el alivio del estrés, no sé, el hecho de que generen endorfinas, las personas andan más felices, andan más contentas, entonces todo eso le va dando más vitalidad a la mujer, más empoderamiento, entonces a mí me encanta, porque de verdad son otras mujeres, yo siempre les digo, cuando entran a la clase, de repente vienen como, y cuando salen es como que le hubiesen puesto un botox así, facial con cara, salen con una sonrisa, y eso me encanta, en el Mi Universo el 2015, que fue en Miami, a las candidatas se les hizo Zumba, ah, que tal, si, tuvieron clases de Zumba, y fue espectacular, ese año ganó Colombia, el creador de Zumba es colombiano, algo habrá tenido que ver Zumba ahí, no lo sé, coincidencia, puede ser, puede ser, bueno hoy, Rodrigo, Ambar no se escapa, que te parece, porque hoy vamos a hacer Zumba, no sabemos como va a quedar, o no va a ser culpa de Rodrigo, sabemos que tu eres un instructor, o sea, maravilloso, es culpa de nosotros, es como, no, no es culpa de nada, no va a enseñar, pero además ella baila Zumba, exacto, ya hay allí un, y en el Mi Mundo también, bailamos, y este año, como fue en India, nos hicieron una coreografía India, entonces, Bollywood, nos enseñaron un poco de Bollywood, claro, como se movían las manos, y el opening fue con unos vestidos indios espectaculares, y todas hicimos una coreografía, así que fue muy entretenido, ¿te sirvió haber tomado clases de Zumba? me sirvió, sí, bueno yo, desde hoy, yo el 27, de hecho en el evento, yo voy a, voy a dar lo mejor de mí, pero hoy lo voy a dar aquí también, ¿qué les parece si vamos entonces a bailar? ¿Vamos a bailar? Sí, vamos. Oye, si alguien se entusiasma en su casa, baila, y les mando un videíto por ahí, que estaban haciendo Zumba, ¿les parece que les regalamos una entradita? Sí, me parece, pero antes Rodrigo, vamos a una pausa comercial, y al regreso, quiero que nos hayan enviado ese video, para regalarles unas entradas para el Zumba Fest, así que los esperamos, ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta en Chile con estilo, Canal Web 21.1, completamente en vivo, todo puede pasar viernes, así que hoy lo estamos dando todo, aquí estábamos detrás de cámaras, practicando, miren cómo está Rodrigo. Vamos, suba la música, vamos, vamos con la música entonces, ahora sí. Miren, paso dos, y, muy bien, cambio, y, finita, vamos conmigo, bien, ahí vamos, Sí, una más Una más Bien Y última Eso es Oye, bien Sí, sí, lo estaba dando todo Lo intenté, lo intenté Sí, nos tiene que haber representado muy bien allá Sí, sí, sí Pueden invitarme a bailar Lo que pasa es que ella sorprende ¿Qué te parece? Nos faltó crecer un poquito más A mí Sí, nos quedaron bebiendo unos centímetros por aquí Sí, no, pero nosotros con nuestro tamaño lo damos todo No nos quedamos atrás No, no nos quedamos atrás El veneno viene en frascos chicos Lo que pasa es que no hemos dicho frente a la cámara, pero tenemos otros talentos Y hay talentos ocultos ¿Ah, sí? No sé, dime tú ¿Tienes por allí un talento oculto? No lo puedo contar aquí Eso, por el horario Digamos que el horario Por el horario, pero no, pero puede ser un talento tipo cocinar No ¿Tú estabas pensando en algo extraño? No, no Ah, ya, perfecto Bueno chicos, vamos entonces a tomar asiento unos minuticos Terminamos de conversar Y allí Luego nos despedimos con buena música Oye, y hablando de talento Yo no sé si ustedes están cansados ¿Están cansados? Yo no Tú no Yo hoy día subí el manquehue En la mañana, a las cinco y media de la mañana Y después trené Yo creo que ya después de aquí se me empezó a bajar un poco la pila Sí, bueno, yo sí un poquito, tú también ambas No estoy cansada, pero sí me dio un poco de sed Ya, bueno, justamente entonces quiero aprovechar este momento Para que toda la gente en casa Siga a Ionex Y yo ofrecerles a ustedes, por supuesto, esta bebida maravillosa Esta bebida a ustedes, después que la prueben Yo creo que les va a encantar Esta es para ti, Rodrigo Gracias Tengas la oportunidad de probarla Esta es una bebida con vitamina B, obviamente Y además de ella tiene ocho iones Para recuperación rápida, sobre todo si bailas O sea, definitivamente a ustedes les va a gustar Les va a encantar Y bueno, ya yo creo que con esto Vamos ahora Ahora sí a seguir conversando con Rodrigo Bueno, esto no, esto no lo puedo abrir Creo que me hace falta Ir a las clases de Me hace falta ir a las A las clases de Zumba Para tonificar bien los brazos Yo creo que sí Bueno, ahora Dejo a todos invitados en casita Para que puedan seguir la página de Ionex.cl De inmediato Y puedan probar esta bebida maravillosa Y recuperarse Rodrigo, hablemos del concurso La gente que nos envíe un video A partir de este momento Un videíto así Una selfie bailando Que hagan un pasito Que hicimos el cabaliño Cualquier cosa Pero que se vean motivados Que se vean con energía Porque es lo que queremos también transmitir Con este evento Que va a ser el 27 de abril Así que mándenos esos videíto Y nosotros les regalamos la entradita Acá Perfecto Bueno, ya hay varias de las entradas Que están agotadas Todavía quedan algunas Para que ustedes de inmediato Puedan ir y adquirirlas Ámbar Te veré allí ¿Qué día es? El sábado 27 Sábado 27 Te invitamos Para que invité a tu mamá A tu amiga Claro Está muy entretenido Bueno, justo en pantalla Estamos viendo Y la gente también en casita Que pueda ver Cómo es más o menos Los bailes Las actividades Mira, ese es un DVD Que grabamos En el Paseo Bandera Y después se mostró Salió para todo el mundo Y ese es el Parque Pluvial El que está ahí Al lado del río Mapocho Ok Como en Quinta Normal Ese DVD Son los que les pasan A los instructores Para que aprendan Las coreografías Alrededor del mundo Cuando se grabó en Egipto Estuvieron las pirámides de Egipto Cuando se graba En Estados Unidos En un lugar emblemático también Y nosotros elegimos Lugares donde también Se puede filmar Y se puede grabar De nuevo habríamos estado La moneda Nosotros estaba en otro lado Rodrigo Antes de despedirnos El día de hoy Cuéntanos si hay alguna Alguna actividad Que tú hagas Para memorizar Estos pasos Es que los pasos Son de verdad Súper sencillos ¿Sí? Sí No hay que complicarse Yo siempre les digo A veces los bailarines Sufren un poco con Zumba Porque es tan fácil Es tan sencillo Que a ellos Les cuesta simplificar Pero como te decía Esto está hecho Con pasos básicos Ok Y uno va agregándole La dificultad De la medida En que van avanzando Las clases O sea El paso básico Tú les vas sumando Una variación de brazo Una variación de tiempo Si antes hacías dobles Puedes hacer simple Simple doble doble Puedes agregar Una variación muscular Una variación fitness Para que ayudes a tonificar Y así la coreografía Tienes a tonterías Tienes por allí Tienes por allí Muchísimos planes Pero háblanos un poquito De qué es lo que se viene Para Ambar Centeno Mira estoy con varios nuevos proyectos No puedo compartir Nada muy específico Porque estoy trabajando Junto con mi equipo En definir todo esto Respuesta de mí Sí, Rodrigo No puedo compartir nada Eso siempre Pero sí puedo decir Que algo de lo que me enamoré Y que descubrí Durante todo este proceso Siendo Miss Mundo Chile Es que tengo habilidades comunicativas Que yo misma no sabía que tenía Perfecto Y que disfruto muchísimo O sea, me encanta conectar Con otras personas Me encanta poder hablar en escenario Hablar en público Entonces por ahí va un poco Lo que se viene Lo que quiero trabajar Pero también hay otras cosas Relacionadas a belleza Y por supuesto también Corazón turquesa Que va a seguir funcionando Y estamos planificando Todo lo que queda del año Bueno, vamos a ver ahora Una nota maravillosa De la doctora Mónica Pedrero En nuestro segmento De salud y belleza Así que doctora Mónica Vamos adelante Y vamos a hablar Del beneficio del peeling Y ya volvemos Y muy buenas tardes Allá a todos en el estudio Y a quienes nos están viendo En este momento Por acá Feliz de acompañarlos nuevamente En nuestro espacio Salud y belleza Con la doctora Mónica Aquí entonces En Chile con estilo En Canal Guapo Bueno, en el día de hoy Les voy a hablar Acerca de los peelings Un tratamiento fantástico Porque justamente Se viene La época De estaciones frías Y este tratamiento Lo usamos justamente En esta temporada Pensando en que tenemos Menor radiación Entonces Lo que hacemos Con el peeling Y lo que se persigue Básicamente Es generar Es generar una agresión A la piel Pero controlada Y con esta agresión La idea es Exfoliar profundamente La piel Con diferentes principios Activos Que ayuden también A regenerarla A unificar el tono Que ayuden a disminuir El tamaño De los poritos A generarle brillo Luminosidad Producir colágeno Que también es muy importante Y a disminuir Las manchitas Los principios Activos Son diferentes Tipos de ácido Que empleamos Algunos De forma líquida Otros Ya a modo De emulsión De cremas Que vamos a estar Aplicando En nuestros pacientes Y el tiempo De duración Del procedimiento Va a depender Justamente Del ácido Que estemos Empleando En el caso De este paciente Vamos a aplicar Algo que genere Hidratación Protección Que ayude a cerrar Un poquito Sus poros Generalmente Pueden durar Tres minutos Más o menos Entre tres y cinco Minutos de aplicación Y posteriormente Se retiran Y se genera El proceso De igual Ayudar A que este peeling Pueda tanto Penetrar la piel Y posteriormente Hay que revertirlo Entonces eso es lo que Vamos a hacer En este momento Lo que empleamos Es una solución Bicarbonatada Que ayuda a detener La acción Del peeling Posteriormente El paciente Puede Volver a su rutina Pueden sentir A lo mejor Alguna sensación De leve ardor Algo de sensibilidad Pero es completamente Temporal Y al momento De terminar Simplemente Vamos a colocar Producto hidratante Un bloqueador Fundamental Para que su piel Quede protegida Y esto Generalmente Lo hacemos Por tres Cuatro sesiones Básicamente Con cada paciente Recuerden Que la evaluación Es súper importante Porque cada caso Es diferente Cada piel Tiene necesidades Específicas Y por eso Es importante Seleccionar El tipo de producto Que vamos a usar Para los peelings Eso es lo que Hay que tener En cuenta Lo preferimos En las estaciones frías Aprovechando Que en nuestro país Tenemos estaciones De igual manera Hay protocolos Que se pueden realizar En otros países En todas las En todo el verano Prácticamente Sin embargo Acá preferimos Que tenemos Menor radiación Es del peeling Generalmente Va a estar indicado Para tratar manchas Arrugas finas Poros dilatados Cicatrices de acné Aspecto desvitalizado Daño solar O por envejecimiento Dentro de sus beneficios Vamos a tener Piel suave Brillante Y más clara Mejora además La elasticidad De la piel Y su turgencia Estimula la producción De colágeno Y elastina Y disminuye Algunas cicatrices También Y hemos terminado Nuestra sesión De peeling Con nuestro paciente Bueno cuéntanos Cómo te sientes Me siento Súper bien Me encantó El tratamiento Me suelo hacerlo Precisamente En esta temporada De ojo Me encanta La sensación Fresca La piel Empieza a verse Más luminosa A medida que van Balsando los días Y es muy refrescante Me encanta De verdad Uso del bloqueador solar Y bueno Independientemente Del peeling Cada tres horas Todos debemos Estarnos aplicando Entre tres Cuatro horitas El bloqueador solar Y esto ha sido Todo hoy En nuestra cápsula Espero que les haya gustado La información Y recuerden evaluarse Porque estamos En la época De estaciones frías Momento de cuidar La piel Y un peeling A todos nos viene Excelente Justamente para Exfoliar la piel Así que nadie Ahí está la recomendación Para el día de hoy Y bueno Los esperamos En la siguiente cápsula Próximo miércoles A las 14.30 Aquí en nuestro espacio Salud y belleza Con la doctora Mónica En Chile con Estilo Canal Guapo Vamos a estar hablando En nuestra próxima oportunidad Una rutina facial Que es lo ideal Como skin care En el día a día Bueno Bueno y aquí en el estudio Mónica Te enviamos un fuerte abrazo De parte de Rodrigo Y Ámbar De verdad que felices De tenerte aquí En Chile con Estilo Nos vemos el próximo miércoles Que te vamos a tener aquí Vas a traer tu camilla Vamos a hablar En vivo y en directo Vas a hacer una demostración Así que te esperamos Muchísimas gracias Nos despedimos Del segmento de salud Y belleza Y continuamos aquí Con Rodrigo Que hoy se quedó En el programa Se quedó aquí Para compartir con nosotros Y Ámbar De hecho lo dejamos Él no pensaba quedarse Pensaba irse Pero prácticamente Lo secuestramos Lo estamos pasando bien Sí, lo estamos pasando bien Muchísimas gracias Rodrigo Aprovecho la instancia Para agradecerles a ambos Por estar hoy con nosotros A través de las pantallas De Watch 21.1 Invitadísimos A todas las personas Que quieran interactuar Señal en vivo Completamente en vivo Todo puede pasar Hoy por suerte No han pasado tantas cosas Hoy por suerte Todavía no ha pasado nada Ámbar Hablemos de deporte Bueno, hablando de deporte Y ya que estamos En todo esto Vida sana y baile No sé si todos sabían Que Miss Mundo Tiene una competencia de deporte Y esto es algo Que no se conoce mucho Pero todos los años Se realizan diferentes actividades Y este año Estoy muy orgullosa De decir Que como Chile Llegamos al segundo lugar Entre todos los países Del mundo En deporte Así que eso fue Un gran logro Durante el concurso Muy bien Un aplauso Yo creo que es necesario Porque es necesario Aplaudir Porque los aplausos Son para cosas buenas Y no sé si quieren saber Qué hicimos Sí, sí No, cuéntanos Cuéntanos un poquito Yo estaba intrigado Porque me estaba contando Comerciales Y yo decía ¿Qué es lo que lo hicieron hacer? Sí Bueno, hicimos Desde correr Nos tocó correr Tanto en viptes Que es cuando corres Y tienes como el pitito Y tienes que ir cada vez En menos tiempo En la distancia Corrimos también 400 metros planos Donde ahí lo hice excelente Y descubrí Que corro muy bien Y yo no tenía ni idea De mi habilidad para correr Pero puede ser Porque obviamente eres alta Y eso quizá ayuda O sea, honestamente Yo dije Ya, tengo que ser inteligente Yo no corro Eso no es algo que yo entrene Sí bailo Sí hago otro tipo de deporte Pero no corro Entonces dije ¿Cómo lo puedo hacer Para que me vaya bien? Y como tengo las piernas muy largas Dije, perfecto Voy a dar los pasos Largos, constantes Y ir lo más rápido que pueda Y me funcionó muy bien También jugamos cricket Que es un deporte Muy reconocido en India Hicimos hockey Tuvimos que tirar finales Justo en pantalla Creo que ahora sí está apareciendo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estábamos jugando cricket Y también descubrí Que soy muy buena en el cricket Nunca lo había jugado Pero sacaba la pelota De la cancha Cada vez que me tocaba pegarle Así que también estaba muy feliz Estaba muy contenta ¿Qué te tenés miedo? Y no sé si ven Que tenemos como esa cinta en la cabeza Sí, ¿eso qué significa? Bueno, nos dijeron Que como equipo Porque estábamos en equipos diferentes El equipo que más barra hiciera A las que estaban dentro Porque era el top 8 de deporte Las que después competían en cricket Y en esas otras como dinámicas Y yo clasifiqué en ese top 8 Pero también daban puntajes por la barra Y yo dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Compré bolsas de basura verdes Compré pintura verde Hice pompones ¿Tú misma? Después yo misma Y de la mañana llegué con todo Y les dije Ya chicas Este es los materiales Ya recorté todos Vamos a armar los pompones Hicimos coreografía Hicimos gritos de barra Nos pusimos esas cintas en la cabeza Teníamos los pompones verdes Y fue muy divertido Lo disfrutamos mucho Yo creo que fue De las instancias que más nos unieron Como candidatas Para seguir avanzando durante el concursa Que eso es lo que hace el deporte Sí Une Por eso es tan importante Hacer deporte con las familias Con los hijos Porque de verdad Además te da otra energía Trabajo en equipo también Yo creo que eso fue Lo que más pudieron disfrutar Porque lo demás Siempre es una competencia Como individual Sí Y esa parte del trabajo en equipo Que no solo lo hace Zumba Sino que también lo hace el deporte en sí Es una parte importante Hoy en día hay muchas personas Que están acostumbrados A trabajar solos Y lo ves hasta en el día a día En el mundo laboral O sea el tema de trabajar solo De no trabajar en equipo Yo creo que invitar también A las personas que están en casa A que trabajen en equipo A que construyan amistades A que hoy en día Quizá forjar un poco Ese vínculo familiar El vínculo que hablábamos También con Rodrigo Al inicio Que es que también ser un poco Más humanitarios Dejar el teléfono de lado Para crear una conexión Más personal Más espiritual Yo creo que ese es el mensaje El gran mensaje Que damos nosotros Digamos desde acá Para toda la gente que está en casa Y sobre todo hacer más deporte Así es Muy buen mensaje Ahora hablemos un poquito Ámbar De disautonomía Tienes una fundación Corazón turquesa Cuéntanos un poquito A la gente que está en casa Que desconoce Qué es la disautonomía Cuál es su función Y cómo la están tratando Hoy en día aquí en Chile Perfecto Bueno disautonomía Es el nombre genérico Que se le da A un mal funcionamiento A un trastorno Del sistema nervioso autónomo Que es el que regula Todas las funciones Automáticas de nuestro cuerpo Eso va desde la respiración Hasta digestión El sistema circulatorio Cómo palpita nuestro corazón Presión arterial Todo lo que tu cuerpo regula Automáticamente Puede llegar a fallar En diferentes grados también Cuando tú tienes Este tipo de trastornos Y lo complejo Es que se manifiesta También diferente En cada persona O sea Dos personas Con la misma condición Pueden tener síntomas O sentirlos Completamente diferente Y eso hace que sea difícil De diagnosticar Y por lo mismo En Corazón Turquesa Que pueden buscarlo Corazonturquesa.cl O Corazón Turquoise En Instagram Lo que buscamos hacer Es visibilizar y educar Respecto a estas condiciones Porque queremos Que más personas sepan Qué es esta condición Que se genere mayor empatía Y específicamente Trabajamos también Con Sunflower Hidden Disability Que es una organización De Londres Más abajo creo Ahí que se ve el Instagram Hay un video Donde estoy en el aeropuerto Con un collar verde Con girasoles Porque es un símbolo Que se utiliza De forma internacional Para poder reconocer A las personas Que viven Con una discapacidad Invisible Y así pueden necesitar Quizás más tiempo Más empatía Quizás necesitan Tomar asiento Entonces es muy importante Porque son condiciones Donde tú te ves Sano Entre comillas Sí Pero vives con algo Y eso Creo que es muy importante Como dar una pausa Y también dejar de normalizar Si nos sentimos mal No es normal Claro Y el deporte ayuda mucho También a sentirse mejor Pero hay que tener Conciencia de eso De cómo nos vamos sintiendo Y poder pedir ayuda Como decir No es normal Que me duele la cabeza Todos los días No es normal Estar mareada Todos los días Y si es posible Buscar Obviamente siempre Ayuda de un médico Profesional que sepa Y ver qué formas Tú puedes tomar En tu vida Para tener una mejor calidad De vida Y sentirte mejor Y eso es más que nada Lo que buscamos hacer En Corazón Que es visibilizar Educar Y partimos con disautonomía Pero la idea es poder Ampliar a otras condiciones De salud Y estamos viendo Actividades este año Tenemos La primera que queremos Organizar Es para precisamente Entregar más de estos Collares de girasol A personas Que vivan con esta condición Buenísimo Bueno Muchísimas gracias Ámbar Por darnos todos Tus conocimientos También en esta área Que mucha gente desconoce Que incluso nosotros A veces desconocemos De esta causa Y bueno Agradecerte también Rodrigo Ya nos despedimos El día de hoy Viernes De aquí Bueno De aquí Ya veremos Qué es lo que va a pasar Pero vamos a recordarle A la gente Rodrigo La gente que está en casita Que te está viendo Porque han enviado Muchísimos mensajes No hemos pasado Todavía ningún video Pero por allí Ya te han escrito Varias personas Entonces Hablemos un minutico Para que la gente También te pueda Seguir en las redes sociales Tuyas Y además de ello Que participar En la dinámica Que tenemos Sí mira Bueno Mi insana es Rodrigo Díaz Río Seco Siempre estoy publicando Todos mis eventos A lo largo de Chile Generalmente mis eventos Son gratuitos Para toda la comunidad Cuando me vean Que voy a llegar a su ciudad Ahí vayan Vayan a tomar la clase Y ahí también está Toda la información De Zumba Fest Que es el sábado 27 de abril Están cordialmente invitados Es una fiesta preciosa Y además una rica oportunidad Para poder compartir En familia Recuerden que los niños Entran gratis Hasta los menores De 12 años Y las entradas Están con 40% De descuento Con el tema Del Black Friday Así que No se puede perder Esta oportunidad Con el creador De Zumba Que además Cada vez que va A un país Deja la escoba Porque se llena Y toda la gente Quiere compartir con él Y quiere saber Un poquito de todo Lo que él hace Así que están todos invitados Sábado 27 de abril Estadio Bicentenario De la Florida Claro Entonces vamos a ponernos De pie Para despedir este programa Hoy como se debe Viernes Bailando Zumba Pero ahora sí Bueno A ver ¿Quién nos va a decir? Yo creo que ahora sí ¿Quién nos va a ir a lanzar? Todo está improvisado Todo está improvisado ¿Quién nos va a ir a lanzar? Quienes que yo quiero darte Para que se pongan contentos Todos los veces Y tú estás mojada Yo estoy ready Para sorbiarte Estoy ready Tranquila Que yo sé que te vas a beser La otra vez En la playa Te embarrachaste Y pediste que te beses Como lunes, 14.30 horas, completamente en vivo Y con esto nos vamos Chile con estilo, platos típicos Salud y vida Turismo y viajes Moda y belleza Empresas y pymes Todo en Chile con estilo